Voy a llevar a mi suegra de Shopping a ver. A ver qué oferta se encuentra. Miren, 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 miren. Hay mucha gente. Ven, Regis, miren esta chamada. Sin resorte, anchos. Ven, Regis. Sí, voy a ir. Vamos, vente, vente, vamos por el carrito, ven. No, 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 no. Llegaron las botas. Vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Miren estos! Es de plataforma ¡Miren! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí se crea todo De Navidad cuando salga, sale uno así parecido No lo cierto Cremas, body wash Resodorantes Y todo eso de estas marcas está muchísimo más barato. Miren que bien está la Cerafé. Cárteras. Miren. ¡Suscríbete al canal! 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 que bonito cuadro el que les mostré acá está Reyes voy a ir al probador nada más que me quiero probar no sé cuál llevarme a mi casa este o este los dos cuestan 9 dólares miren qué padre está ese banco se ve que está bien cómodo me encanta está bien bonito cuesta 60 chicas encontré muchísimas cosas súper padres sobre todo los jeans pero les quiero hacer un haul para que vean cómo quedan se ven súper padres miren llegaron las chamarras y 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 ¡Gracias! ¡Gracias!